Sabía que tenía el talento de la cantada, pero hoy nos dimos cuenta que sí y pudimos recaudar una feria para echarle gasolina en el carro y regresarnos a Los Ángeles, California que por cierto, recibimos una llamada de Freddy, el vocalista de la banda metalera Profecía de Los Ángeles, California para invitarnos a un aniversario más del Club Rainbow, que está al ser Hollywood, California Así es que, quédense porque este rock and roll sigue